Estados se concentran en el 47.6 por ciento y adelante. En este mes tuvimos 19 homicidios menos en febrero de 2024 en Guanajuato. Adelante, también en el Estado de México fueron 26 homicidios menos que el mes anterior. Adelante, en Baja California, 23 homicidios más que el mes anterior. Adelante, en Chihuahua, 36 homicidios menos que el mes anterior. En Guerrero, 11 homicidios más que el mes de enero. Adelante, y en Jalisco, 10 homicidios menos que en enero de 2024. Recordar que el cierre es hasta febrero, hasta el día 29 de febrero. En cuanto a los 50 municipios prioritarios, tenemos una disminución de 23.8 por ciento. Adelante.